¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con un poquito de Grow Y vamos a ver, estamos durmiendo ahora mismo Vamos a levantarnos al día siguiente Ya sabéis que en el último capítulo nos quedamos un poco ahí En plan de que no nos dejaron terminar Pero no pasa nada, porque continuaremos con toda esa gente Y hoy se tienen que terminar todas las construcciones Bueno, 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 hoy se viene La gente está volviendo alambicuus Alambiculi, alambicua Sí, pero no quiere decir que tendrá aún más trabajo que hacer Bueno, sí, pero también es emocionante Hay gente aquí, bueno, no Justo aquí Reuniendo materiales, equilibrando la necesidad de la gente Con las del árbol Permisos de construcción, disputas laborales Erecciones municipales Catástrofes climáticas, elecciones municipales Pero bueno, pero no es que no están aquí, ¿loco? Más vale que durmamos esta noche a pierna suelta Para que mañana podamos apoyar a Mike Aún vas Bueno, y pasa la noche así, llegamos a la mañana siguiente Y suena el teléfono Se ha completado una panadería, tres casas pequeñas Y una posada Se viene loco Ahora que tienes tanto que hacer entre el árbol y las ciudades Hemos pensado que te sería de gran ayuda Que recopilaramos una lista diaria para ti De los últimos acontecimientos Ojo que no van a hacer el resumen del día Sí, que incluya cómo crecen los mundos Las construcciones de edificios, los nuevos residenciales Quienes tan felices, quienes no Quienes tan regular, toda esa clase de cosas Creo que esto va a ser mucho más Amplio de lo que yo pensaba Se viene Tener felices a todos los residentes Es esencial Si los residentes se sienten insatisfechos Se irán de la ciudad Y si se van ¿Quién escuchará las historias de Arambicus? En efecto Aunque es evidente que no vamos a poder estar al tanto de todo Estamos un poco limitados respecto a lo que podemos ver desde las ventanas de esta casa Oye, pues os saco fuera Que esto sea eso Pero será suficiente para llevarme la dirección correcta del día Vale, entonces tenemos aquí lo que viene a ser la actualización diaria Vale, fase Vamos por partes Vamos por partes que se nos complica Tenemos un barrio Porque habrá más barrios Seguro se nos guiará esto Bueno Tenemos un 5% de felicidad Cero insignias completadas 86 moiras generadas por la noche Hemos generado 86 por la noche Porque sí, 5 edificios, 3 personas Venga, bla, 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 bla Bla, bla, bla No de alojamiento está resuelto ¿Qué más necesita la gente para vivir? Agujeros en la tapa O quizás un buen puñado de hojas en el tarro para que se entretengan Arambicus, no ayudas ¿Estás pensando en saltamontes, Arambicus? Pero has tocado un tema interesante La gente como los saltamontes necesitan Claro, porque somos iguales, ¿sabes? Necesitan algo con lo que ocupar su tiempo Sí, claro Yo veo un saltamontes aburrido por el campo Y le digo ¿Qué haces con la vida, saltamontes? Y el saltamonte dirá Pues estaba pensando en que entretenerme Por favor, eh En fin, sigamos De lo contrario se aburren y pelean entre sí No he visto a los saltamontes peleándose en la vida Como también en el caso de los saltamontes ¿Vosotros habéis visto a algunos saltamontes peleándose? Yo, ¿no? Y eso no es lo que queremos Deberíamos construirles algún lugar al que ir Un zoo, una tienda Pero bueno, pero que vamos a un torre ¿Cuál es el equivalente en personas en las hojas A las hojas en el tarro? ¿Guía? ¿Cómo podemos hacer que este lugar sea agradable para la gente? Pues, arambico Haces preguntas muy raras Pero bueno, en fin Que vamos a hacer un zoo o algo de entretenimiento, ¿no? Venga, vale Perfecto ¿Ya me puedo ir o no? Por cierto, tenemos que hacer cosas, eh Salgamos afuera Vayamos a la realidad del momento Ok Lo primero de todo Nos vamos a ir para arriba Nos vamos a ir a nuestra esta Porque tenemos que acabar lo de las piedras, ¿vale? Venga, tira, tira para arriba Tira para arriba Que ya me están montando un zoo Me están montando de todo Bueno, bueno Se me ha ido la mitad del día Pero ya tengo prácticamente todo esto Eh... Ya he hecho un pincelito O sea, limpito, limpito Ya lo estamos dejando guay Estamos plantando lo que ven es en las plantitas Haciéndolas crecer Nos queda un poquito solo Dijéramos que a partir de la rampa hacia arriba Pero que es que si no No me va a dar tiempo a hacerlo todo Así que vamos con esto Voy a ir poniendo aquí Todas las moviditas Y cuando esté con la última Pues ya os aviso Ok ¿Es el último que pongo? Sí, 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 sí Último artefacto que colocamos Veremos a ver qué pasa Ok ¿Uy cajas? ¿Se ha abierto una caja sin más? No sé si tengo llaves Sí, parece que sí Vale, tengo una llave acumulada Perfecto Y... Y poner todos los artefactos Que me ha dado Una caja Sin más, ¿no? ¿Y todos estos eran cajas? No lo sé No lo sé Bueno, por lo pronto Mando una caja Al hacer todo eso Pues ya voy a terminar De limpiar todo esto Y vamos a ver La gente ¿Qué le pasa a la gente? No hay nada por aquí Que requiere de atención Aprendiz Muy bien hecho O sea, vale Ya con esto Hemos terminado de limpiar Todo esto Bueno, bueno, bueno Escucha, queda esto limpísimo Pero limpísimo, limpísimo O sea que... Perfecto Vale, yo creo que de aquí a nada Ya vamos a tener... Esto lo puedo llevar, ¿no? Sí Pues me lo llevo Vale, pues ya que tenemos hecho esto Ya limpito Como una patena Por cierto, aquí ¿Qué tengo que hacer? Pescar Coger fruta Y bueno, ya Criaturas Puzzles ¿Hay un puzzle por ahí? Bueno, lo resolveremos Y una cueva La cueva no me la ha dado por buena todavía Otro día la completamos Que hoy vamos un poco ajustados Me voy a quedar aquí Entreteniendo un poquito A los colegas Y a partir de ahí Pues ya vamos viendo Que hacemos otro día Bueno, pues una vez Que hemos terminado Todas las tareas Que teníamos aquí De momento Porque bueno Ahí hay cosillas Como veis estoy cogiendo Frutas Que hay por ahí Mira, a esta altura de aquí ¿Vale? Pone frutas Hay un puzzle Al cual todavía desconozco Me imagino que se desbloqueará Más adelante Hay un cofre El cual no hemos encontrado Y bueno A partir de ahí Hay seis criaturas En las cuales voy tomando Poco a poco ¿Vale? Dicho todo esto Y he explicado Aquí tenemos varias cosas Tenemos para barrios Para ir a casa Tal Y la reserva natural La reserva natural Es como un zoo Pusimos unos bichos ahí Vamos a la reserva natural Porque pusimos aquí Unos bichitos Que por cierto Esto de aquí Puedo hacer como en mi Como en mi Como en mi islita Por así En mi jardín Se supone que puedo Trincar el árbol Menearlo Y caen frutos ¿Sabes? Aquí al parecer No, de momento Por un momento He pensado Que habíamos aprendido A bucear Nada, tranquilos Juan Bueno, a ver Eh, céntrate Aquí Vale, vale, vale Vale, vale Esto Vale, Moira 100 Tal Personalización Bueno, teníamos Los bichos estos Que yo no sé Si nos genera Moira O nos cuesta Moira Eso todavía No lo tengo aquí controlado Pero bueno Aquí lo tenemos Que si yo paso dentro Que son estos bichos A modo de zoo Para que la gente Vea Hmm Puede ser Bueno voy a quitarme El cartel este Que tengo arriba Que no para de decirme Aquí Mi, 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 mi ¿Sabes? ¿Cómo te digo? Vale ya está O sea Esto me van a ir Dando luego cosas ¿Vale? Que esto siempre lo cojo Luego yo aparte Y bueno Son cosillas que me van dando Que si hace falta Pues luego afinar Algo un resumen Pero bueno Creo que sea necesario Si veo algo muy, muy, muy Muy relevante Pues lo voy enseñando y ya está Hacemos una apertura, mi adorable y tal Vale, pues ya está Bueno, ya estamos aquí, en el poblado nuevo Vamos a ver cómo está la cosa que quiere la gente Cómo interactuamos con esta gente Vamos a ver, uff, quieren cosas, quieren casas Tenemos de todo un poco A ver, tú, empecemos por ti Bien, abuelito, Adler Bueno, Adler Adler, vale, Adler para todos Cielo santo, un comité de bienvenida Es perfecto, si estoy de vista fantástica Vale, hablamos Condiciones normales, no surcar las estrellas Bla, 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 carac Espera, 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 tú buscas casa, ¿no? Pero, a ver Cafetería A ver, múdate Asignamos, es que claro, no tengo Casa donde asignarle Tenemos un problema con las casas Pero bueno, vamos a ver El mismo mueble viejo de casa No, 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 no me apetece Vos tres, solo ves, ¿podría enseñar una nueva decoración A mi casa? Sí Estupendo, muchas gracias A ver, un momento Una nueva decoración Le he dicho que sí muy amablemente Pero ya veremos a ver A ver, esta casa pequeña Asignar Panadería Venga Que este controla de alimentación Hala, vete a la panadería ¿Tienes una cosa gris? La decoración sobre ti A ver, sobre ti A ver, le da miedo hablar en público Y le hemos puesto la cafetería O panadería O lo que fuera eso No le pondríamos a mí Me gustaría conseguir lo que necesito Ya, claro Vale, ahora iremos a sus casas Las vamos a ver A ver un poquito Qué tal va Tú quieres una casa Vale, me das un poco igual Con la vida También te lo digo Y luego vamos a ir Claro, es que aquí Vamos a tener que ir viendo Espérate Háblame de ti Bueno, hablamos Claro Ya, pero si no te digo Que te mudes No me vas a decir No, no me va a decir Las características Y estadísticas que tiene Vale, vamos Vamos a gestionar esto Con un poco de calma ¿Vale? Tú Sobre ti Vale Tienes siete de creatividad ¿A qué te podemos asignar? A nada Porque no tenemos nada Vale, vamos a ver Por parte Vamos a ir a ver las casas Teníamos dos aquí arriba Y uno a la derecha Vamos a ver Vamos a ver ¿Yo puedo entrar aquí Y gestionar la casa? Un locho Un pirupidazo de caso Que les hemos montado En un momento Vale, y lo de los muebles nuevos Personaliza la casa de Annie Vale Barrio de la Pradera Annie te mandó a petición de algo Veamos Annie te ha pedido Que le personalices la casa Vale Bien Hasta ahí todos de acuerdo ¿Cómo lo hago? O sea, yo Yo te personalizo la casa Muy limpio y ordenado Perfecto Pero ¿Cómo te personalizo la casa, loco? Vamos a entendernos tú y yo ¿Vale? Vamos a salir de aquí Si yo ahora me vengo Al modo construcción Esta Katelyn Albers Casa de Annie ¿Vale? Casa de Annie ¿Ok? Tenemos la casa de Annie Annie ¿Cómo te puedo Eh... Gestionar esto? ¿Vale? Entre tú y yo Vale Color del tejado Amigo Migo Mido Mido Migo Mido Vale, vale, vale O sea que Construiros o poneros cosas diferentes Significa gastar Mjora Perfecto Mjora He decidido llamarle Mjora Vale, color del tejado No querías muebles Buzón Ficha 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 Pero esto de ficha ¿Qué son? Casa para la mascota A ver Caja de flores Casa para la mascota Un buzón Quieren muebles nuevos Mira Una caja de flores Tenemos Mira Y se le pone Se le pone aquí ¿No? La caja de flores Entiendo Vale Le ponemos una caja de flores A ver si con eso de momento le vale Y tenemos que poner más casas A ver Entre tú y yo Viene más gente Hay que construir más casas Vale Una casa pequeña Una posada Panadería La posada tenemos Vale Necesito saber que pusimos el otro día ¿Vale? Tenemos Edificios Decoraciones Muros y caminos No Yo quiero saber lo que tenemos ¿Dónde me pone lo que tenemos? Cinco de Construcción Gestionar Gestionar Vale Tenemos casa pequeña Tenemos una posada Y tenemos una panadería ¿Vale? En la posada está trabajando La muchacha esta Que yo puedo aquí mejorar la posada ¿No? Esto de ficha, ficha, ficha ¿Esto de ficha qué es? Se buscan empleados Equipáselo a un edificio Para desbloquear Un espacio de trabajador ¡Hombre! ¡Hombre! Me gusta esto de las fichas ¿Todas las fichas son iguales? A ver Ficha 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 Vale, vale, vale Ojo Sí Vale Abeja obrera Al equiparlo El edificio ganará Más semen llora En función de las esterísticas De producción del trabajador Vale Y tú No, tú no me acuerdo Es que Lo que gestionabas Vale Pero bueno, vale, vale Ya está Tejado Superior derecho Frontal Bla, 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 bla Con los del tejado Le ponemos un ¡Uy! Lo loco O sea que aquí vamos a poder hacer de todo ¿Y le ponemos un modo camaleónico? ¿Helados? ¿Esto qué es? Esto es Eh Me parece demasiado los helados, ¿no? Pero, eh Venga Esto no es lo de comer Venga De momento vamos a dejarlo Ya lo mejoraremos, ¿vale? Pero bueno, vale Ya lo tengo gestionado Teníamos Alimentación y servicio Vale Construir Posada Que es este La posada es esta, ¿no? Si es lo mismo, tú Sí Es exactamente lo mismo La posada es esa La panería ya la tenemos Floristería Y jardines comunitarios No, hombre Una floristería Venga Para que puedan comprar Cosas De cosas Uy, tenemos que limpiar Todo esto Vale, vale Ahora que tenemos en llore Vamos a ir desbloqueando cositas Vale, eh La floristería La floristería Vamos a ponerla por aquí, ¿no? Es un poco por la zona comercial Ahí, vale Tenemos una floristería La biblioteca Necesitamos más moviditas Vale, decoraciones Decoraciones Tenemos unas cuantas A ver Parcela de arbustos ¿Dónde puedo poner Parcela de arbustos? ¿Dónde yo quiera? Ajá O sea, podemos poner Parcela de arbustos Donde queramos Vamos a poner uno Por probar Porque, o sea Es que Aquí, venga Eso es un seto tal cual O es cosa mía Vale Eh, quiero cancelar esto Ah, se puede mover Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira Vale, vale, vale Tenemos un seto Vale, tenemos un seto Eso está bastante bien Bueno Eh, quería que le personalizásemos La casa Ya la tiene personalizada En primer lugar Antes de gastar en lloras En poder construir más casas Que vamos a necesitar más casas Más gente Contra más gente tengamos Me imagino que más Productividad tendremos de todo Quiero poner aquí A los A los Eternal Vale 270 Por favor Sí, 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 sí Manos a la obra Vale Me vas a desbloquear Este hueco Y a su vez Vamos a construir más cositas Vale Esto de Pared de hongos Pared de hongos Por tramo No, no, no Vamos a centrarnos en Uh, no No tengo para casas ¿Por qué? ¿Por qué ya no tengo para casas? ¿Tú? Casa pequeña 180 Ah, porque no tengo lloras Vale Está bien, está bien, está bien Bueno, pues A ver Mi pregunta es ¿Puedo? Claro O sea, yo Yo a este hombre No le puedo decir Múdate Le puedo Un momento Un momento Vale, al decirles Múdate Me acabo de dar cuenta Que es cuando te salen las estadísticas Alimentación 6, creatividad 5, servicio Buenestar No le gusta la pizza con piña Y piensa que las ensaladas son divertidas Este tío me gusta, eh Pero claro No tengo para asignarle ninguna casa Vale Vale Bueno, lo tenemos claro Esta gente quiere una casa Si no, se nos va a ir Así que necesitamos en lloras Para recibir en lloras Necesitamos Eh Gestionar Trabajitos Esto es así Esto es Como la vida misma Vale Estaba recogiendo Los premios De estos que nos van dando Por completar cosas Y me acabo de dar cuenta Que hay aquí uno Que pone planos Y he dicho Uy, esto de planos Loco, que será Bueno, pues planos Básicamente es que Según vayamos Consiguiendo cosas Nos van a ir distintos planos De distintos edificios Y entonces he dicho Eh Espera Vente aquí Planos Y he dicho Por ejemplo Plano de tienda Recoge 20 frutos secos Y 20 frutas Que casi lo tengo hecho Y nos darían la tienda Así que Ojito, eh Ojito con esto Porque Según vayamos Desbloqueando un montón De cosas Que hay un montón De cosas por desbloquear Mira, por ejemplo Una peluquería 6 parcelas de arbustos Coloca 6 parcelas de arbustos Y coloca 6 maceteros Para flores Según vayamos Poniendo cositas Nos van a ir dando cosas Vale O sea que Interesante Interesante Esto, vale Así que Hay que pulir el tema Aquí un poquito Y farmear Y ir moviendo cosillas Vale De momento aquí Ya he conseguido más en lloras Con lo cual Imagino que una casa Ya tengo 400 Vamos a dar de gestionar A ver Casa pequeña Claro Si yo a esta casa pequeña Le pongo aquí Y tiene que haber Ficha Ficha para Claro Desbloquear Un residente más Y podemos poner A un residente más En las casas Y eso significa Que me ahorraría De momento casas Y no estaría Tan mal la cosa Vale Pero de momento Vale O sea que se puede gestionar Muchas cosas De momento una casa Vale Vamos a poner una casa Una casa más Por aquí A este barrio Vamos a poner aquí La casita Al barrio este Vale Para Para uno de ellos Vamos a poner Otra casa Por aquí mismo Luego ya verás tú Todo esto Vale Ok Ya tenemos 104 Ya nos dejarían poner más Vale Son dos casas más Mi pregunta es Mira Construye ocho edificios Pequeña expansión Vamos a ver que nos dan Así del tirón A saco Mira Un baño para pájaros Y un arco bueno Vale Ahí Curiosidades Cuanto menos Para ir decorando todo esto Ya iremos poniendo cosas Vale A ver crack Ahora sí Sobre ti Vale Visitante Bla 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 Quiero Quiero ¿Ya no buscas casa? Sobre ti De igual hablamos Sobre ti Visitante Ya no me deja darle una casa Pero bueno ¿Por qué? Y a este señor Lo mismo Que está en construcción Ahora Toma Sobre ti Toma hablamos Este ya Este está en la sastrería Creatividad En la floristería Por ejemplo No eres creativo Pues a crearte Con las flores Vale Y tú Hemos dicho que ya nada Vale Perfecto Vale Pues escucha Vamos a ir para casa A ver que nos cuentan Zipi zape Y vamos Con el temario Mira que pedazo de dragón Va por ahí arriba Loco Mira que dragón O lo que sea Eso Es un dragón Es un dragón Mira Esos son los Los que nacen Los ruidos Locos Vamos para casa Vamos a ver La caricia Y a la barriguita Y Ojo Perfecto Me he venido a la tierra De los eternos Pongo en contexto Un poquito De hecho Encontré una cosa A la entrada Que he dicho Y ahora Y ahora Lo quiero enseñar Pero de momento Dice que hemos Entablado amistad Con esta criatura Ahora confía en ti Y lo bastante Como para hacerse Un selfie contigo Pulsa El botón derecho Junta a una nueva amiga Para activar la cámara Ay No sabía Que iba a pasar Le has dedicado Tanta atención A esta criatura salvaje Que ahora quiere Volver a casa contigo Pero no puede Quedarse con nosotros Todo ese pelo Estropearía Mi delicada Instrumentación Tendrás que buscarle Otro sitio ¿Has oído eso? Acaba de decir Que podemos quedárnosla Creo que te percatas De que lo que he dicho es Que aunque no podamos Tener una criatura adoptada En casa Seguro hay algún otro lado En el que puedas Campar a sus anchas A lo mejor es una En una de nuestras Reservas naturales O en un rancho En la ciudad O incluso En una de De las casas De los residentes Siempre que tengan Una casa para mascotas Claro Ojo que le vamos a dar Hasta mascotas A esta gente Además habrá que pensar En su nombre ¿Qué tal? Wilkins ¿No? Bueno, sigamos A mí Wilkins me gusta Está bien Vale, pulsa para adoptar A esta criatura Eso sí Sin presión Aunque mira Como se mueve La patina Venga, a ver Adoptamos Ecribe un nombre Flup De repleción ¿En serio? A corn Button Chester Chester Siempre he querido Tener una mascota rara Que se llamara Chester Chester para ti Vale Barrios de la pradera Un espacio lleno Cero de uno Pues Para allá que te vas Vale Ok Ok Claro Que ahora Voy a hacer lo mismo Con estos dos Y ya veremos Que pasa Bueno Y ahora voy a explicaros Antes de ir a la entrada Porque he descubierto Una pequeña Dijéramos Como funciona aquí La economía ¿Vale? Este señor fue el que nos enseñó A pescar Entre comillas Y entonces Al hablar con ellos Podemos comerciar ¿Vale? Con cada uno de los que Está un poco ruido alto Del agua Pero no pasa nada Nos va a ayudar A comerciar En tanto Todos los que nos enseñaron A hacer cosas Pues todo eso Nos van a enseñar A ayudar a comerciar Dicho esto Yo tengo un pez En el inventario Y este señor me dice Que me compra este pez Yo le digo Que tengo uno Que se lo vendo Y entonces Él me dice Vale Te puedo dar Cinco eterno monedas A cambio Y entonces tú le dices Vale ¿Algo más? No, nada más No tengo más peces Pues nada más ¿Vale? Y entonces me ha dado Cinco eterno monedas Son mis primeras Cinco Eterna monedas Estas ¿Vale? Cinco monedas ¿Por qué? Porque en la entrada He visto que hay dos tiendas Una a mi derecha Y otra a mi izquierda En las cuales Pues podemos comprar Este tipo de esencia A través de las eterno monedas O sea que si alguna vez Necesitamos algún tipo de esencia Podemos comerciar con ellos Conseguir eterno monedas Y a su vez Conseguir Pues las esencias ¿Vale? Paquete gélido Tipo espinoso Y ese tipo de cosas ¿Vale? Así que dicho esto Nos volvemos a casa Se está haciendo de noche Así que Corriendo Raudos y veloces Nos vamos para casa Bueno yo creo que el día de hoy Está bien Ya sabemos Cómo gestionar a la casa A la gente Cómo gestionar las casas Y vamos a ir desbloqueando Poco a poco cositas Esto de momento Nada ¿No? O para casa O para casa Porque tendremos Hay puzles Hay cosas random Que salen por ahí Y te las llevas Que luego las podremos vender Y bueno Y ya iremos gestionando Si queremos vender Si queremos comprar Si queremos cambiarlas Por esencias Y esto Un canto a la vida Por el que dirán Y ya está Y ya iré yo Farmeando poquito a poco Las cosas Para poder ir avanzando Más rápido Así que bueno Ya estamos en casa ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Qué hacemos? ¿Nada? ¿No hacemos nada? Es que a ver Está a punto de hacerse de noche Entre tú y yo ¿Sabes? Sí Está a punto de hacerse de noche No podemos hacer más por hoy Pero bueno Empiezo a tener un poco de hambre ¿Sí? ¿No tendrás por ahí algo sabroso? ¿Mique? Como por ejemplo Alambicos ¿En qué estás pensando? Aunque el azul se asocie Con la tristeza Yo me siento bastante feliz Jojojojojo Vale Vamos a transformar cosas en alquimia Más que nada Por ir desbloqueando Y viendo que nos dan Y ya acabamos el Mira esto Ping, ping, ping No tenemos más Vale Eso Con que se nos quede alguna por ahí Me importa poco Ahora sí De momento Para ver todo lo que nos dan de alquimia Ahí está Ahí está Perfecto Vale Ok Buenísima esa Esto es decorativo Decorativo Esto no da de alquimia Vale Y cosas nuevas que hemos ido consiguiendo Vale Más o menos para hacernos Mira este Lo vamos a enchufar ahí Perfecto Vale para saber Es que claro Es bueno saber que te da de alquimia Esto venga Las últimas también Como estamos empezando No podemos permitir El gasto Eh Otra Sí señor Esa buena Vale De momento Ahí está Sin sorpresas Extrae Y ya tenemos bastantes cosillas Hay bastantes esencias Por lo que veo Y algunas todavía no las hemos desbloqueado Pero bueno Tener esencias implica Poder construir cosas Y a su vez Pues bueno Poder fabricar lo que sea Mira 50 Transformación Vamos a verlo Del tirón Mira la aldea Que hemos conseguido en la aldea Adopta una criatura Vale Nos dan 150 en Yora Si es que al final Completar estas cosas viene bien Vale Eh Comunidad Por aquí Transforma 50 objetos Y nos dan papel pintado de amarillo Por si alguno quiere que le cambiemos la casa A color Pikachu Perfecto Ya tengo 66 de 100 para la siguiente Así que listo Bueno pues yo creo que en el día de hoy Lo vamos a ir dejando Me voy a la camita En el juego Literalmente Y a partir de ahí Pues iremos fluyendo poco a poco Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Verás tú ahora Cuando empecemos a ampliar zonas Y todo Por curiosidad ¿Qué tal tu barriga, amigos? Creo que no te entiendo A medida que avance nuestro trabajo Tendremos un montón de cosas nuevas Inusuales Que convertirlas en esencias No pueden ser peores Que nuestros experimentos fallidos con las semillas En todo caso Lo estoy deseando Algunas de esas esencias Son bastante sabrosas Y cuando empiezo a comerlas No puedo parar Esencias alquímicas Perfecto Y hasta aquí el día de hoy Adiós